Ahora sí, Lolita, vamos a compartir entre todos. ¿De qué nos dimos cuenta el día de hoy, Lolita? Bueno, pues me doy cuenta que sí, de pronto, cuando está uno iniciando, sí es difícil, en primer lugar, saber paz. Y luego, querer estacionarse en ella. Pero más difícil es saber cómo hacerlo. Creo que cuando va uno, ya más o menos, enganchándose, va siendo fácil. Hace un momento yo levantaba la mano porque te quería pedir si se podía hacer algo para que se escuchara mejor lo que Fernando nos quería decir. Porque en la anterior participación no pude escuchar prácticamente nada. Ok, ahorita que hable Fernando le voy a pedir eso y en la grabación se va a escuchar bien. Yo tengo auriculares. Es una recomendación que te hago, Lolita. Con auriculares es mucho mejor el audio. Entonces, cómprense una diadema para el próximo Zoom como esta. Ok, ok. Bueno, y en relación con Luthi, me causa mucha ternura, Nando. Este, Neto, perdón. Me causa mucha ternura porque la siento con mucha necesidad de ayudar. Yo quiero, en su nombre, que la ayudemos, de verdad. Bueno, pues ayúdala por el chat ahí, tú, ponte en contacto con ella si te nace hacerlo. Tú ya tienes un camino recorrido muy bonito y creo que le puedes guiar muy bonito. Sí, Neto, lo voy a hacer. Para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, voy a hacerle el micrófono a Fernando. Hazle así a tu micrófono para que se escuche mejor. Fernando, tu micrófono está abierto, Fer. Fer, ¿estás ahí, Fer? Fernando, Mora. Sí, sí, se escucha. Adelante. ¿Sí? Sí. ¿Ah, si ya me escucho? Sí, te escucha. Así agárralo para que se escuche mejor. Ajá, ok. Pues aquí, escuchando esta parte, siento que ahorita que estaba viendo a Ludy, creo que la conozco ya de años, me ha gustado verla por este medio. Y, pues bueno, veo a esa Ludy que, pues bueno, una parte que no conocía, porque yo cuando la conocí, era una Ludy, bueno, sigue siendo una Ludy, pero tocaba, cantaba, canta muy amoroso. Y, pues bueno, bueno, este, Ludy, echa de muchas ganas, aquí estamos, que bueno, que Dios nos permitió volvernos a encontrar por este medio. Y, pues bueno, algo que comentabas un poquito de, de, que compartiera, qué es lo que hace Fernando, previo a, a, a una actividad, cómo se encomienda. Así es. Mira, lo primero es, me encomiendo a, a Dios, y decir, y evoco estas palabras, Señor, que no sea yo, no que seas tú. Señor, que la gloria y el honor siempre es para ti, solamente que yo sea un medio para que seas tú quien toque los corazones de estos hombres y mujeres que vienen hoy necesitados de, de ti. Y, y de mí, Señor, me muestro humilde y sencillo, pero sobre todo dócil a tu espíritu para que seas tú, Señor, que guíe este proceso de enseñanza-aprendizaje. Que yo aprenda a compartir, Señor, con alegría y gozo, pero principalmente que seas tú el que toque los corazones. Y de esa manera, al tiempo, cuando ya veo a las personas, me siento conmovido por parte de, del espíritu, pero sobre todo que Dios está ahí. Me siento conmovido al ver la mirada puesta de las personas en ti y que ellos esperan que tú des el cien, el cien por ciento. Entonces, tú haces tu parte y tú dejas que Dios haga el cien por uno, pero en los corazones de ellos. Y de verdad que esa es mi encomienda cada vez que, que me pongo de frente de las personas y me apasiona ver a las personas que se enamoran de Jesús. Yo quiero compartirles esa pasión que yo tengo por, por, por lo que hago, pero principalmente por compartirles ese mensaje sanador, liberador. Y que quiero que vivan esa experiencia que uno mismo ha vivido con, con el Dios. Que te ha dado la vida, pero sobre todo el Espíritu Santo, que guía los corazones y que te da la valentía y que te lleva a compartir con alegría este mensaje de Dios. De verdad que algo que hace el UDI de meterse al baño, yo pienso que todos los que hemos andado en las cosas de Dios y hay un momento de que necesitamos paz, al lugar que la mayoría corremos, de verdad, yo también comparto eso, y este, es, es un lugar sagrado, como tú dices, en los momentos de dificultad. De verdad que, este, tú te sientas, tú solo, nadie te interrumpe, pero verdaderamente ahí apaciguas tus demonios, tus, este, de, pero así que, aquellas cosas que te están robando la paz, si dices, y respiras profundo, con pantalón puesto, por favor, te da en el baño, bien sentado, sin gases y todo bien. Oye, 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 yo, yo, yo soy dos por uno, yo sí me he visto un buen cague a veces y rezo al mismo tiempo. Todo sí, aprovechas, 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 cuando hay necesidad, y hay que hacer las dos cosas, pues hazlo. Así es. Pero si a veces hay un momento, nada más de un instante, pues respira y, muy bien, ¿verdad? Pero, eso es lo que es Fernando, encomendarse, pero sobre todo, tener la paz presente, porque si no tienes paz interior, no puedes compartir algo que, que a la gente, verdaderamente, ande buscando. Entonces, tienes que ser la paz misma, reflejada en tu rostro, en tus acciones, pero sobre todo, tú convencido de que, el Espíritu Santo y Dios están ahí contigo, de que estás ahí, ahora sí, como los ojos que decía, con los ojos bien abiertos, viendo la necesidad de la gente, con respeto, no tratando de convencer a las personas, sino que viendo, estando como una antenita, viendo la necesidad de aquellas personas que están poniendo, o no poniendo atención, y que, en tu compartir, en tu darte a los demás, sea genuino, no, no buscando, este, agradar a las personas, sino que sea genuino, que vas a darte a ti mismo lo que tú traes, pero sobre todo, lo que Dios te ha regalado, porque es lo que más arrastra el testimonio, tu vida, tu reflejo de lo que estás proyectando en tu cuerpo, y con la alegría con lo que compartes, porque tienes que ver coherencia con esa parte. Entonces, la paz es una parte esencial en tu proceso de darte a los demás. Yo pienso que, ves a la Elama, ves a Teresa de Calcuta, ves al Papa Francisco, ves a tantos líderes espirituales, y una cosa que proyectan es la paz, es la paz. Yo pienso que eso, desde el punto de vista de primera impresión, eso, este, te lo comparte y te lo transmite a ti, y te da una opción de ceder, ceder una, ceder el corazón a los demás, decir, ¿sabes qué? Escucho. Yo decir que es cuando ves a un maestro y ves esa paz interior y estoy en un buen lugar. ¿Verdad? ¿O no crees ni esto? No, 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 fantástico. Fíjate Fer, porque quise hacerte esa pregunta. Yo cuando te vi dar el taller, yo no te conocía. Yo, yo, la primera vez que te conocí fue en el taller de adolescentes, y cuando te vi dando el taller, yo, yo le agradecí al Espíritu Santo, decía, gracias Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros, gracias, gracias, gracias. O sea, te veía, te veía en Espíritu Santo dando el taller y decía, Namasté, compadre, Namasté, Namasté. Sí, sí, recuerdo ese saludo que, en cuanto terminemos, me encontraste. Y sí, agradezco, agradezco ese saludo. Y te digo algo, este, yo, yo, este, a veces me agradecen y me dicen, no, que gracias a ti, gracias a ti, y yo siempre le doy crédito al Espíritu Santo, y yo le hago así, allá arriba, arriba. O sea, no, no. Gloria a Dios. Gloria a Dios, exactamente. Entonces, entonces, este, nomás, este, se me empieza a subir el ego, y vuelvo a la paz, porque a veces se me sube, porque me elogian mucho, y digo, no, 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 tranquilo, neto, tranquilo. O sea, no te me subas a un ladrillo, por favor. Así es, así es. Se me subo al ladrillo rapidito, y digo, pero esto no significa nada. Gracias, Espíritu Santo, benditos somos. Yo pienso que todos debemos tener en cuenta esa parte. Pienso que cuando compartimos con una persona y que nos agradecen, tenemos que aterrizar, que la gloria o el reconocimiento es para Dios, porque Dios es el que pone las palabras, el Espíritu Santo es el que expira, y que envía sus dones, y creernos un don que a lo mejor, dices, pues, espérate, nos va a llevar a resaltar el ego y levantarme la corbata, pues, dices, bueno, mejor, así como dice, la mantea. ¿Tienes algo bonito? ¿Tienes algo bonito? Pues, bueno, pero sí el reconocer que es el Espíritu que guía nuestros corazones, así como la otra vez que me preguntaste si Dios era parte importante en mi vida, o qué significaba Jesús en mi vida, yo te decía que significaba todo. Con Él, con Él puedo hacer muchas cosas, pero sin Él, de verdad, me vería en una vida complicada, de verdad, reconocer a Dios, que es el que hace todo, y el que inspira los corazones, eso debes de tenerlo siempre presente, pero siempre. Ahora sí que, que no se nos olvide, que es Dios el que guía nuestros corazones. Si tú le pones, si tú le pones a Dios, tú le pones tu vida a Dios en sus manos, es lo que Dios va a poner su mano en tu vida, y de verdad que yo creo eso. Él es el que pone también su mano cuando tú eres dócil al Espíritu Santo. Fantástico, fantástico. Así es. Pues adelante, Neto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Antes de cambiar el micrófono a alguien más, quiero compartirte, Fer, lo que me dijo Jorge, Jorge, el guía de los jóvenes, y también guía de matrimonios de la San José Obrero, me dijo un día, mira, Neto, yo estaba en drogas, y Fer me sacó de las drogas. Este ser que está ahí me sacó de las drogas. Y yo cuando me dijo eso, dije, mira qué padre que Fer esté ayudando a personas que a su vez se están convirtiendo en maestros de Dios. O sea, es como una cadenita, ¿no? Entonces digo, te comparto esto, porque tal vez no te lo ha compartido Jorge, o tal vez ya te lo dijo, pero quiero compartírtelo yo de corazón. Tú has sacado de las drogas a personas, tú has sacado de problemas a las personas, y yo sé que no eres tú quien los has sacado, los has sacado a la gracia de Dios, como dices tú. Así es, te digo, ¿verdad? Qué chido. Y el caso de Jorge me lo comentó, y lo que hice, lo abracé, le digo, gloria a Dios, le digo, porque yo lo conocí en la secundaria, en la secundaria fui a una charla, y después me tocó verlo en campamentos de Cairos, y cosas de residuos en la aurora, y pues bueno, ya me hizo también esa observación, y le dije, ¿sabes qué? Gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. De verdad, y bendiciones, bendiciones. Y se vuelve una cadenita, ¿no crees? O sea, ayudas a alguien, y ese alguien se siente tan agradecido que quiere ayudar a los demás, y así se va yendo la cadenita. Y sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Y yo la otra vez agradecía a uno de mis maestros, un formador, ahí en la comunidad, y le agradecía, frente a todo el público, le dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de una persona que cambió mi vida, a los 12 años, lo vi como un maestro, y ella le dije, don Enrique Bogadilla, no, don Enrique estaba sorprendido, pues, porque no esperaba que agradeciera, frente al público, y el haberle compartido mi testimonio de dónde me había sacado, y este, que yo había, lo había visto a él, y lo vi como un ejemplo, y quería, le decía, algún día quiero ser como este. De cambio. Y pues bueno, ya este, me decía don Enrique, ¿no? Pues, yo pienso que ya superaste al maestro, le digo, no, el maestro nunca se va a superar, le digo, porque por su presencia, ahí está presente. y gracias, ¿verdad? estar agradecido con aquellas personas que han influido en tu vida, es tener presente que siempre vas a aprender de los demás, y que hay que seguir esa cadena, como tú dices, a compartir esa enseñanza que los maestros nos enseñaron. Porque no nos debemos de ir a esta vida sin haber compartido toda la riqueza del ser humano que somos. Y eso es lo que debe ser como un reto en la vida, es decir, ¿sabes qué? Que la gente se quede con lo mejor de ti, porque tú diste el cien, fuiste excelente, te diste, que compartiste tu esencia, compartiste tu corazón, compartiste tu propia vida, porque no te tienes que ir a esta vida sin darlo todo, por los que dieron su vida por ti, ¿verdad? Entonces, es parte de mi filosofía que tenemos que dar, y dar sinceramente y libremente, ¿verdad? Fantástico. Somos espejos, compadre, somos espejos, fíjate, fíjate qué chulada que llegaras a mi vida, porque soy consciente de que somos, por ley de atracción, unos imanes. Entonces, conforme nuestra conciencia va cambiando, atraemos a personas similares a nosotros. Y yo veo en ti a Ernesto, y tú has de ver en mí a Fer, ¿no? O sea, es como espejos aquí. Veo en Lolita, veo en Lolita a Ernesto, veo en Madavi a Ernesto, veo en Luthi a Ernesto. Somos una sola mente, somos una sola persona, una sola mente. Sí, sí, se da eso, ¿eh? Sí. Se da ahí, qué bueno que te conocí en mi vida, y que eres parte de mi vida, y a todo el grupo que estoy contemplando, y los estoy escuchando, de verdad, un abrazo, pero abrazómetro grandote, en el cual, no flagelómetro, no, abrazómetro, abrazómetro, entonces, de verdad, abrazo de oso, de así, de engancharte, y abrazarte, abrazarte de corazón a corazón, y de verdad, vamos a tener otra oportunidad para tener otra charla, y es un honor, de verdad, conocer personas que aman a otras personas, pero que están en la, no en la búsqueda, ya encontraron el lugar donde van a, van a tener las herramientas, ahora sí que esa gabardina que Ernesto nos comentaba, de verdad, todos tenemos esa gabardina para una persona en nuestra vida, a lo mejor aquí vamos a encontrar otra persona, que tiene una gabardina en la cual tiene herramientas, que nosotros no tenemos, pero tú tienes herramientas que otras personas no tienen, y de verdad, siéntete como una persona que tiene esa gabardina, porque siempre va a ser una persona, que va a necesitar de las herramientas que tú ya tienes, entonces aprovecha esta analogía, como este, como también ser una, un proveedor de oportunidades para personas que, que no tienen esas herramientas que tú tienes, yo pienso que ese va a ser el plan multiplicador, porque en el dar, va a quedar un, un pequeño vacío en el cual, la, la, el Espíritu Santo y Dios, va a recompensar eso que tú estás dando, si tú das una herramienta de paz, va a quedar ese pequeño vacío de la paz que diste, pero Dios la va a recompensar con más paz todavía, para que puedas dar y ser una fuente de agua viva, de agua viva, ahora sí que vas a hacer un manantial, que lo poquito agua, que sale de tu corazón, para refrescar los corazones de las personas, eso, Dios, en el manantial de su, de la vida, en el manantial del Espíritu Santo, va a proveer más paz, pero todavía se va a hacer más grande esa fuente, y de verdad que, es un honor, conocer a personas que están, siendo una fuente para, una o dos personas, o tres, o cuatro, o Neto, que ya, ya tiene una comunidad de, de varias personas que estamos en, una misma forma de pensar, de verdad, gracias Neto, y gracias a todos, que, que tenemos la oportunidad de conocernos, entonces tenemos un día, divertirnos y jugar, como hemos jugado Neto y yo, y, este, disfrutar de la vida, de verdad. No, vamos a ponerle fecha, vamos a ponerle fecha, Fer, ¿cuándo vamos a hacer el taller? Adelante, adelante, aquí tengo la agenda al lado, ya está, lo programamos, de hecho, sí, hay que platicar, porque así estaría padrísimo, hacer un taller, desde el Espíritu Santo, para enseñar a la gente, cómo encomendarse al Espíritu Santo, pienso yo, que sería un buen, un buen tema, ¿no? O sea, cómo hacerle, para dejar de, de ser tú, y empezar a, a ser un obrador de milagros, una persona que esté, encomendada a Dios, ahí estaría padre. Adelante, en el momento que diga, nos sentamos, y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias Fer. Ya vieron por qué lo invité, ya vieron por qué lo invité, sigue Lolita, yo sé que Lolita quiere decirle algo a Fer, Lolita, tu micrófono está abierto. Bueno, quiero, quiero, eh, agradecerle, el tener la oportunidad de conocerle, yo, le doy gracias a Dios, cada día que pueda encontrar a alguien, y es verdad lo que él dice, que conforme nuestra conciencia, va cambiando, vamos acercándonos, vamos atrayendo, o nos vamos encontrando, gente que está en la misma tónica, y, de verdad me, me conmueve mucho lo que dice Fernando, y le creo, 120%, muchas gracias, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. Lolita, este, ¿qué te llevas de, de, del tema del día de hoy, este, en general? ¿Qué, qué te llevas en relación a, qué te diste cuenta? Porque si tú te das cuenta, todos nos damos cuenta. Del taller del día de hoy, de la lección 10, de dejar estos pensamientos, y de todo lo que hablamos durante esta hora y media, o dos, ¿qué te llevas de, de esta clase? Pues, simplemente confirmo, que con Dios todo, sin Dios nada. Así o más claro, así o más claro. Gracias. Gracias Lolita, gracias. Luddy, tú eres la, la, la conejillo de Indias el día de hoy, este, tu micrófono está abierto, ¿qué te llevas el día de hoy? Este, pues mucha gratitud, por la oportunidad, de, de, pertenecer a este grupo, y también porque, ¡ay, estoy contenta de ver a Fer! Tenía mucho que no lo veía. Sí, efectivamente, digo, este, en años pasados, tuvimos la oportunidad de, de, compartir en algunos momentos. A ver, canta, a ver, canta, dijo que cantas bien chido, a ver, canta, por favor. Toco guitarra también. ¡Vámonos! ¡Qué chido! Pero, mi, mi voz y mi canto, mi voz y mi canto, él sabe, están consagrados a Dios. ¡Qué padre! Entonces, este, siempre ha sido así, aún en la distancia lo sigo haciendo, y, estoy muy, muy, digo, me voy muy contenta, me voy con mucha tarea, y lo voy a empezar a hacer, y ya, pues me imagino que ya les contaré la siguiente semana, y si no, les mando mis mensajes por WhatsApp, de lo que estaré aprendiendo, de esta nueva experiencia, que tenía muchas ganas de, de conocer, y, y este, agradecida con todos por sus comentarios, y ojalá y la próxima semana seamos más, ¿verdad? Esto, esto, esto que te voy a compartir es de mi maestra de yoga, Muriel, me dijo un día una historia bien bonita, yo no sé si tú sepas, pero estoy aquí para contártelo, que existe una técnica de respiración, y también de yoga, que se llama Kundalini Yoga, y está muy enfocada en la respiración, es una, es una de las técnicas más fuertes de yoga, y está muy enfocada en la respiración, y sanas porque sanas, porque no hay ego, en la respiración Kundalini es tan fuerte, que se te olvida que eres un yo, y te vuelves del espíritu seguro, y es una, una de las técnicas más poderosas que existe en la yoga, pues bien, el creador del yoga, ¿cuántos discípulos crees que tuvo en su vida, Luthi? Creador del yoga, el que lo creó, ¿cuántos discípulos tuvo? No sé, ¿dos? Uno. Uno. Solo uno, solo uno, y ¿sabes qué? Todo su amor, todo su ímpetu, toda su gratitud, fue a ese único discípulo, y ¿sabes qué? Ese discípulo, ese único discípulo, fue el que expandió a millones de personas, Kundalini Yoga, o sea, si aquí estamos nada más cinco personas, el Espíritu Santo, y su plan divino perfecto, se va a encargar de, exparcirlo, a quien deba de llegar. Muy bien. Yo, yo antes me enojaba, cuando iba nomás a mi taller, una persona. Desde que tuve ese cuento, me dije, tal vez, él sea el, el promotor del Kundalini Yoga, entonces, mejor le he hecho ganas. Capaz, se lo manda a millones. Dice, ¿de qué me hablas? Fer, tú tienes algo que decirle a Ludi, ya que están aquí, ya te cedí el micrófono otra vez, Fer. No, Ludi, mucho gusto saludarte, ya tenía años que no te veía, y me da gusto que, que nos encontremos por este medio, y que, el Espíritu Santo hubiera utilizado a Neto, para que nos veamos a encontrar, de verdad, y este, de verdad, sigue así, en este, en este proceso, nomás lo único que te puedo decir, no tengas miedo. Gracias. Dios te bendice, de verdad, de verdad, que, me da gusto verte de verdad, y, sé con qué pasión, haces lo que haces, y en los momentos difíciles, usa tu guitarra, y ponte a cantar, de verdad, que, que la música, es liberadora, liberadora, con mucho poder. O baila, o baila, también bailar, está chido, también bailar. Está bien, está bien, también. No, pero no lo has escuchado cantar, hermano, no lo has escuchado cantar, de verdad, y también bailar, padrísimo, entonces, pero, sí, pero que la música que toques, te lleve a, a esa paz, de sí, ¿sabes qué? No de dolor, ni de, de, de cortavenas, ¿eh? Porque, No, de liberación. Pero sí, sí, haz lo que te apasiona, y la, la música es algo que te apasiona, de verdad. Entonces, este, haz lo que te apasiona. Ya me hiciste llorar. No. Y este, si te apasiona eso, díbelo. Díbelo. Naciste para eso. De verdad. Naciste para, para ser tú misma, y ser, la, 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 la chica que yo conocí, en aquella ocasión, cantábamos, y, y ahora sigue Lude, y de verdad que, este, Lude, tu voz es hermosa, de verdad. Gracias. Y no le des, para Dios. Sí, y para los que la escuchamos, y lo que hemos escuchado, sabemos que, que es un, don que Dios te ha regalado, y con eso, puedes transformar vidas también. Gracias. La música es un elemento, un medio que, que, que no pide permiso, me decía Neto, la música no pide permiso, para entrar al área de emociones. Así es. Y, este, y Neto, perdón, este, Luri, tu voz, tocaba corazones. Gracias. Muchos, muchos corazones oprimidos. Entonces, en los momentos, agarra la guitarra, y disfruta ese momento. Puede que el miedo, es una opción, tú decides, la tomas, o la dejas. ¿Verdad? Y, si no estás sola, estamos toda la familia, de, 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 Neto, este, Lolita, y todos los que estamos aquí, en esta plataforma. Y adelante. Comparto algo, que Neto decía, con uno, nada más, con uno que, que esté en este, en este, por este medio, con uno que estemos, yo voy a ver a comunidades, y va una persona, y de verdad, por esa persona, vale la pena, lo que, que Dios, viene preparado, para esa persona. No sabes, tú haz lo que tienes que hacer, como si vea, mil, o dos mil personas. Pero, hazlo con amor. Y lo que hagas en tu trabajo, lo que hagas. Oye, Fer, déjame decirte que, que, ya, ya me di cuenta, de que, Dios si sabe, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque, yo le pedí a Dios, darme la oportunidad, de dar mi, mi bon, de los talleres, para jóvenes, a muchos jóvenes, así le dije, a muchos jóvenes, a muchos. Cuidado con lo que pides, cabrón, porque, luego, te arrepiento. Porque, ya estoy dando talleres, en la 56, en Ixtapa, y, en un, yo le pedí, grupos de 30. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en grupos de 30, hay control. Pero, en un día, tuve que ir al notario, entonces, me juntaron a tres grupos, porque, falté, y tenía que dar los tres grupos. Me juntó a 150 chavos, güey. Entonces, le dije, le dije al Espíritu Santo, yo no sé, Espíritu Santo, pero, tú te haces cargo, porque yo ya, ya no puedo con esto. Pues sí, efectivamente, el Espíritu Santo, me guió, porque, logré controlarlos, y yo, yo no soy el que los controlo, los logró el Espíritu Santo. Y yo quiero, este, compartirles la oración que digo, cada vez que estoy, que estoy a punto de dar un taller, y se los sugiero decir, cada vez que ustedes, estén a punto de entrar a un lugar, donde haya gente, porque cuando hay gente, hay conflictos, probablemente, pero si tú vas desde el Espíritu Santo, no hay conflictos. La oración es, estoy aquí, únicamente, para ser útil. Estoy aquí, en representación, de aquel que me envió. No debo preocuparme, por lo que debo decir, ni por lo que debo de hacer. Pues aquel que me envió, me guiará. Me siento satisfecho de estar, donde quiera que Él desee, pues sé, que Él estará allí conmigo. Sanaré, en la medida que le permita, al Espíritu Santo, enseñarme a sanar. Y ya, entras al lugar, con la confianza de saberte, un instrumento. un instrumento, nada más. Bravo. Bravo. La tenemos, la tienes que compartir, porque, voy a adoptar, voy a adoptar esa, esa oración. No, yo voy a adoptar la tuya, yo voy a ver la grabación, hasta que me grabe la tuya, porque me encantó la tuya, me encantó. Ahora sí que, abrimos gabardinas hoy. Y eso es, un aprender de todos, ¿verdad? Y cuando, una vez en una, en una, en una certificación, estábamos reunidos, así pura gente, que nos apasiona, servir a las personas, hice una observación, le digo, estoy contento, porque estamos, muchos locos, apasionados por las personas, pero sobre todo, por ayudar a las personas. Ya se levanta una persona, un ingeniero, y dice, mi nombre es Juan, pero yo no estoy loco, y me va a ir al taller. Le digo, somos 80, digo, 79 locos, levanto la mano, y todo, y era el único, ya después, tuvo que entrar, y al final, dice, ¿sabes qué? me uno, a los 80 locos, porque entendió, que, que, que para mucha gente, a veces, el ayudar a las personas, este, se le hace así, como que, para qué pierdes el tiempo, no va a entender, esto, lo otro, o sea, es que tú no lo ves, tú lo ves humanamente, pero nosotros lo vemos, con ojos de Dios, con ojos del Espíritu Santo, porque, si de mis manos, no puedo aportar algo, para que esta persona, cambie su vida, o sobre todo, decida, dar el siguiente paso, y voy a poner, mi granito de arena, ¿verdad? Oye, déjenme, les comparto algo, Fer, pero déjate, comparto algo que pasó, mira, yo tengo muchas emociones, durante el día, miedo, tristeza, enojo, pero, uno de las emociones, que yo hace mucho, no sentía, era el egoísmo, no, se siente bien cañón, lo sentí, cuando jugué básquet, y estaba, con mi, termo, este termo de agua, este lleno, pero, hay un compa, que, que nunca lleva agua, siempre me pide agua, siempre me pide agua, y yo, desde el amor de Dios, del Espíritu Santo, toma mi agua, estoy para servir, y aquí únicamente, para ser útil, pero, después de un mes, güey, después de un mes, que me pide el agua, güey, le puse esta cara, güey, así, así como que no, como un niño chiquito, así, así, Y luego, me pregunté a mí mismo, ¿por qué estás sintiendo egoísmo? ¿Por qué? Yo no soy así, y en ese momento, me acordé de una enseñanza, de un maestro, y dijo, ¿quieres trascender los apegos? ¿Quieres trascenderlos? Date permiso, de experimentarlos, a plenitud, pues, ese día, me di permiso, de ser egoísta, pero egoísta, en serio, güey, y sentí, todos esos químicos, que hace mucho, no sentía, güey, del egoísmo, se siente bien gacho, güey, se siente, madre, darte permiso, también, entonces, ¿qué pasó? Que ya me cansé, de ser egoísta, y al día siguiente, se lo di con amor, y dije, sí, toma, aquí tengo este, entonces, ya le llevo su agua a él, y yo lo voy a decir, ocupa este otro, llévatelo, ¿eh? ¿a qué viene todo esto? Ya voy a ponerme serio, fíjense, porque ahí les va, ¿eh? ¿Quieres trascender el miedo? Date permiso de experimentarlo, ¿Quieres trascender un apego a X cosa? Date permiso de experimentarlo, no es rechazándolo como se logra, no es resistiéndote como logras trascender los apegos, es dándote permiso de experimentarlos, si no has sufrido lo suficiente, ah, pues sufre más, sí, sí, hárdate de sufrir, pero te digo algo, existe otra opción, fíjate, y esto es del libro de los ángeles, fíjate, dicen los ángeles, hermanos, queridos hermanos, muchos de ustedes creen que la única forma, de aprender ese sufrimiento, y hoy queremos compartirte algo, existe otra forma, en la cual puedes trascender, el sufrimiento de forma más rápida y fácil, y esa es, la de elegir paz, entonces, o eliges sufrir, para aprender, o eliges estar en paz, y seguir aprendiendo, en otras palabras, o aprendes sufriendo, o aprendes amando, entonces, basta de, de querer, poner en un pedestal gigante, al sufrimiento, a la culpa, a la enfermedad, a la carencia, a todas esas cosas del ego, como la única forma de aprender, no, existe otra, y se llama paz, ese camino es más fácil, es mucho más sencillo, mucho más sencillo, voy a hacerle la voz a Gela, porque Gela no ha hablado, y yo creo, Gela siempre está muy participativa, a todos, buenos días, hola, buenos días, qué gusto oír, esta maravillosa clase, del arte de deshacer, y darme cuenta, de esos miedos, que no significa nada, así, ha sido maravillosa, tu participación, amiga, ¿cuál es tu nombre? Luthi, se llama Luthi, ha sido maravillosa, tu participación, gracias, me has dado mucho, en este día, en esta hermosa mañana, también Fernando, porque, yo elijo vivir en paz, pero también lucho, por mis miedos, de instante en instante, y estar alerta, como dice Neto, a ver, deja ver qué quieren, qué significan estos, ¿no? Pero, gracias a Dios, estoy eligiendo esa paz, y digo, no, elijo al Espíritu Santo, como mi esposo, mi amado, mi novio, mi amigo, mi madre, y sigo caminando, con él de la mano. Y lo invitas a comer, me ha dicho, que invitas a comer, a Jesús, también, ahí en tu casa, para no sentirte sola, y dice Facundo Cabral, dice, soledad, ¿cuál, cuál, cuál soledad, bendita libertad? Es cierto, Neto, en el, en mi mesa del comedor, le pongo su mantel individual, sus cubiertos, y abrazo la silla, porque sé que él está ahí, y si está, y también en mi cama, a mi lado derecho, le tengo su almohada, y lo abrazo, y en la noche le digo, abrázame, porque te necesito, ¿sí? Y si está, porque si me siento plena, y no estar pensando, en que necesito de una persona, X, para que llene, como ese vacío, jamás lo va a llenar, solo el Espíritu Santo, me llena de esa fuerza, de ese poder, de ese amor, y es maravilloso, de estar viviendo en paz. Y vámonos al, al Refugio Infantil Santa Esperanza, ya queda menos de un minuto, los amo, bendiciones a todos, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Gracias, bye. Bye, bye.